Este hospital para nosotros es un emblema y lo sentimos adentro. Peleamos mucho porque haya memoria, verdad y justicia para todos los detenidos desaparecidos. Vinimos aquí, reencontramos las historias de los compañeros que fueron perseguidos, que fueron detenidos, que fueron desaparecidos. Y esa historia no la vamos a regalar. Venimos aquí a traer toda nuestra solidaridad, todo nuestro compromiso, porque esta pelea se puede ganar. En el plan que presentó el ministro de Modernización, dice que al Hospital Posada le sobran 640 trabajadores. Nosotros decimos que no, que de acá no se va nadie, que el gobierno salió mal parado después de la reforma previsional y que igual quiere seguir atacando lugar por lugar. Entonces, nuestro compromiso es acompañar cada una de las medidas de lucha que ustedes dispongan. Acompañar el paro nacional que haya el martes, porque con esta fuerza, con el apoyo que tenemos que ganar en toda la comunidad, una comunidad que sabe que depende de este hospital, la lucha se puede ganar. Porque hay muchos conflictos en curso. Lo que tenemos que hacer es unirlos, golpear con un solo puño, que no dividan a los trabajadores. La reunión que ustedes convocan para el lunes es muy importante en ese sentido. Cuenten con nuestro apoyo, cuenten con nuestro compromiso de lucha y con la banca de Nicolás del Caño queremos hacer un aporte de 30.000 pesos para el fondo de lucha. Porque esta lucha no la pensamos perder.